Hay muchos aspectos destacados de este evento, entre los que se encuentran 12 programas. Hay otras dos maravillosas colaboraciones entre artistas chinos y brasileños. Una es la colaboración entre la interpretación de Arhu y la Orquesta Sinfónica. La otra es la colaboración entre cuatro cantantes chinos y la Orquesta Sinfónica. Según los informes, en el último mes, los artistas de ambas partes han diseñado y ensayado cuidadosamente esta actuación. Los artistas brasileños afirmaron que se trata de una rara oportunidad para comunicarse. Tanto se interpretan obras de música clásica china de forma independiente, como se cooperan con cantantes e intérpretes chinos. Es la primera vez que trabajo con los artistas chinos locales. Admiro mucho la cultura china, pero nunca tuve la oportunidad de hacer una cooperación con ellos. Así que ahora este concierto para celebrar los 210 años de la migración china a Brasil. Es una oportunidad muy valiosa para mí para entrar en contacto con la cultura china y actuar con estos músicos chinos. Al principio de la actuación, el 30 de octubre, la prestigiosa Orquesta Brasileña presentó el Himno Nacional de la República de Brasil y el sonoro y majestuoso Himno Nacional de la República Popular China. También tocaron melodías de bambú púrpura, una obra representativa de la música folclórica china de Yang Nan, y dos obras orquestales brasileñas representativas. Mi música folclórica china favorita es la melodía de bambú púrpura, la guarderé para nuestra actuación orquestal. Tal vez todavía haya alguna oportunidad de tocarla para que la escuche el público. Creo que las melodías de bambú púrpura son muy agradables y hermosas, así que presentaremos esta obra y nuestras actuaciones en el futuro. Otras melodías chinas son también muy bellas. Esta en específico es muy pura y hermosa, por eso me interesa mucho. El Grupo de Música Folclórica China, que incluye algunos intérpretes chinos que tocan instrumentos musicales tradicionales chinos, ha estrenado obras clásicas de la música instrumental folclórica china como Flor de Jazmín, Río de Primavera y Flor en la Noche de la Luna, Lian Chu y La Amistad es Eterna. Interpretadas conjuntamente por los artistas de ambas partes, fueron las obras más apreciadas por el público y fueron aplaudidas con mucha emoción. La señora Chen Pei-chie, consul general de la República Popular China en Sao Paulo, dijo que el lanzamiento de este concierto es un nuevo logro en la promoción de los intercambios culturales y entre personas entre China y Brasil, así como un intento significativo de practicar el concepto de aprendizaje mutuo entre civilizaciones defendido por el máximo dirigente chino. El secretario general Xi Jinping dijo especialmente en el informe al XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China que promover la autoconfianza y la superación cultural y crear un nuevo brío de la cultura socialista es uno de los contenidos importantes para profundizar los intercambios culturales y el aprendizaje mutuo.